Querido R, por supuesto, la multitudinaria manifestación de condolencias que llega a la casa del rancho de Vicente Fernández, donde, por supuesto, se van a celebrar las exequias, que toda la ceremonia va a ser privada, va a ser familiar, va a ser una reunión muy íntima. En principio se decía que inclusive le iban a velar en el Palacio de Bellas Artes de México, pero no, al final se decidió que no va a ser en México, sino que va a ser en su reunión privada, en su círculo privado, en su, digamos, en su entorno muy privado, va a ser la ceremonia del maestro Vicente Fernández. Lo que pasa es que no hay que ser egoísta también con el sentimiento de sus seguidores. No, pues los seguidores que lo sigan allá en su casa. Pero ellos ya tuvieron su espacio, ya tuvieron su momento donde se les rindió su homenaje, y yo creo que la familia también necesita, Jairo, pues ese espacio, ese espacio para vivir su dolor, para vivir ese momento tan duro que están atravesando, y pues lógicamente es muy comprensible. Exactamente, eso es lo que por ahora se ha determinado por parte de la familia de Vicente Fernández, que va a ser una ceremonia privada hoy, justamente con las exequias del maestro Vicente Fernández.